Castillos, dragones y muchos pals de conocidos Nos deparan en esta aventura peleas inolvidables Batallas incandescentes Y muchos dolores de cabeza inexplicables Porque esto a principio a fin tiene una historia impresionante Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo aquí para el canal En el episodio de hoy Las Cuevas Profundas Pues tarado si tienes hambre le acopir Yo también tengo hambre, estoy que me muero No tengo comida Todos están concentrados en sus funciones Y yo me dedico a nada De ver a portátil La ballesta Claro que si nene Hasta nivel 14 podré hacer algo Uy set de almacenamiento antiguo Esto tiene cara Tengo que hacer unas buenas flechitas Ay tan bonito el patito Ay si lo pueden hacer Que chévere Que chévere Aquí no tengo nada para cocinar Tipo Ah no verdad que aquí no se cocina Bueno voy a ayudar en la minería Necesitamos minería Pues será minería Lo que vamos a adquirir Con eso me queda matar al bichito este del frío Que le tengo Que le tengo a su regalo Ya sé como Cargarmelo Y con eso Pues tan solo Subir el nivel Ay no no tengo Me falta poner Eres mi amigo Fiel Así Ay no está muerto Creo que me voy a conseguir otro fox Es muy bueno Y para lo que yo necesito Mejor todavía ¿Qué más tengo para hacer por aquí? Chua 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 Nada más Me quedan mis flechas La bolsita ya está Las nueve flechas también Uy la nebrita ya lo puedo hacer ¿Dónde la pongo? Voy a ponerla aquí No voy a ponerla aquí Chua 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 ! ¡Muy bien, chicos! Me voy con algunos y nos vamos a la pelea. Pero es que todavía tengo que esperar que... ¡Ay, no! ¡Para nada! No tienes que esperar nada. Ahora sí, a este lo pongo a trabajar. Yo creería que voy a utilizar de ataque que pegue de lejos. Si me encuentro a uno de fuego, me lo llevo. Porque dos de fuego me serviría mucho mejor. Y ahora sí me voy a pelear contra ese de ayer. Más me demoré yo hablando. Pero entonces... Esto les va a doler a ellos. Ven aquí. ¿Sabes qué quieres? ¿Sabes que sí lo quieres, nene? Ven, 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 ven. ¡Ah! ¿Pero cómo? Si eres apenas del nivel 3. Por Dios. No, ya. Bueno, y tú te mueres porque no necesito más. Ok. Ven aquí. No quiero estar gastando más flechas. ¡Dale, revéntalo! ¡Muy bien! Ahora sí, vámonos. Con eso me queda ir con el jepecito. ¡Mini jepecito! Ya no quiero más fox. Yo creo que con dos fox es más que suficiente. Y no traje comida. ¡Hijo de pucha! Me va a tocar coger vallitas en el camino. Subir de nivel. ¿Será por aquí? Parece, parece. Ah, por acá ya nos hemos metido. Sí. Pero es como que allá arriba. ¡Me hijo de madre! Tenemos que subir. Espérate. Si lo rodeamos, puede que funcione el plan. Ahora ya tenemos fuerza a ir a reventarles la mula a todos ellos. A ver, para subir allá. Ah, pero ya, ya, ya. Listo, listo, listo. La tengo todo fríamente calculado. Le doy la vuelta a esta montañita. Con eso paso el puentecito. Y llego allá. Es que el plan está muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Bueno, en mi mente estaba bueno. Ya estoy arriba, ¿no? Según yo, ya estoy arriba. Tiene que ser por aquí. Me va a tocar subir la montaña. ¡Uy, una cuerita! Volvió la cueva. Ahora sí estoy megamente, mejor dicho, preparadísima. Estoy más preparada que un bonjour. Ahora sí tiembla mundo. ¿Quién dijo miedo? ¿Nos terminamos esta mazmorra? ¿Por qué no la terminamos? Ok, aquí tengo unos gatos. Aquí tengo unos gatos. Tengo dos gatos. ¿Eso? Sabes que sí, te quiero y te necesito. Sabes que sí, por favor. Por favor. Por favor. Quiero que sepas que te he deseado desde el primer momento que te vi. Acá hay hartísimos. Voy a tener tanto dinero con estos gatos. Qué mejor dicho. Mi santa madre me reconocería con tanto money. Por Dios. Por Dios. Dime que sí. Me voy a llevar tres. Uy, uy, uy. Déjame llevarme tres, por favor. Déjame llevarme tres. Tú sabes que sí. Tú sabes que sí. Vamos, gatito. Uy, este gatito está violento. Vamos, gatito. Bien. Ahora sí. Vamos, vamos por aquí. Ay, ¿por qué? Dime, ¿por qué pierdo las esferas estúpidamente? ¿Por qué? Hola. ¿Alguien? ¿Alguien quiere morir el día de hoy? Estoy tan preparada de ir a matarlos. Vamos, te vas en paz, amiguita. Te vas en paz. Ve conmigo, ve conmigo. Me voy a llegar tres gatos. Calcula la situación. Me voy a ir por el lado izquierdo. Después el de frente. Y después el de la derecha. Voy a rodearlo así. Para no perder mi saber por dónde me voy a meter. Estas cosas me fascinan. Yo creo que aquí va a estar... Sí. Aquí voy a encontrar las joyitas. ¿O no? ¿Hola? It's me. En el agua no hay ni siquiera para coger un resfriado. ¿Qué? Es hora la verdad. ¿No hay que hacer para nadar? ¿Qué es eso? Novatos. Ahora voy a mostrarles a esos novatos. ¿Quién manda? Voy a echarle fuego. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uy, uy, uy. Pegan duro. No, aléjate. No, me sale mucho mejor. Voy a pegarles con... Ahí. Uf. Es buenísimo. Yo sé que vaya pensando en... Pacuna matata. Un cofre. Acabé de ver uno. Y es de los buenos tutis. El moradito que siempre te da amor y cariño. ¡Eso es de cofre! Bueno, aquí termino. Pero podemos llevar carbón. ¡Yu-hu! Hello. It's me. ¿Eso es que son? Ah. A ver si ya tengo. Ahorita vamos por aquí. Uy, no hay mucha andorcha. No tenemos comida. Uy. Aquí fue que... Ay, aquí está. Bueno, será comer después. Ah. Uy, uy, uy. No te preocupes que tengo la ballesta. ¿Y si tengo la ballesta? No, ¿qué es eso? ¡No! ¡Quírate! ¡No! 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 Pensé que lo tenía todo bajo control. ¿Qué es eso? ¡Tengo que curarme! ¡Oh! ¡Me confié! Ojalá que no vengan hasta acá. ¿Qué fue eso? Ojalá que no se multipliquen. ¡Mmm! No, ¿qué fue eso? ¡No! ¡Ven, Nox! ¡Por favor! Nox dice... ¿Y qué? ¿Qué hacemos o qué? No, parece que no se recupera. Me pegué una confiada. Como político en campaña. Entonces esas cositas... No le alcanzan, no le dan, no le dan, no le dan, no le dan. ¡Le dio, le dio, le dio! ¡Pucha! ¡Vámonos, vámonos! No, me toca que Nox pelee sola. Sí, es una porquería, pero... ¡Vamos, Nox, tú puedes! ¡Uy! ¡Se me quiere estar disparando a mí! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Eso es su cerquita, tiquitica! ¡Uy, no! ¡Me está apuntando, me está apuntando, me está apuntando! ¡Vamos, pégale, Nox, tú puedes! Eres nivel 13. Eres el nivel más alto que él. ¡Tú puedes, Nox! El próximo que voy a sacar va a ser Sparky. ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Vamos, Sparky! ¡Pégale, pégale! ¡Uy, no! ¡Seamos brutos! ¡Eso! ¡Dá, Sparky! ¡No me alcanza a pegar! ¡Pégale una electrocuta, Sparky! ¡Eso, Sparky! ¡Pégale, Sparky! ¡No! ¡Pégale, ya casi, ya casi, ya casi! ¡Uf! ¡Uy, no! ¡Uy, Sparky! ¡Lo hicimos! ¡Somos muy buenos! ¿Cómo mataron, jefe? Debería ser un tutorial muy fuerte. ¡Madre! ¡Por fin, por fin, por fin! ¡Vamos a ver qué más encontramos! ¿Será que me espero otro poquito? ¿Será que no? ¿Puede que más haya un Megaraptor? ¡Uy! ¿Qué es eso? Nos vamos a llevar... Manual avanzado. Salir de la mazmorra. ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Todavía no hemos terminado la mazmorra. ¡Uf! ¡Sale! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Entre todos! ¡Ay, sí! Va subiendo de nivel. ¡Chévere, chévere, chévere! Me voy con Sparky. Sparky, no te caigas, por favor. Yo creo que... ¿Ah, no? ¿Será que si uno se cae, se muere? No, no quiero arriesgarme. La verdad, no tengo como el ánimo de arriesgarme para que después se cierre la mazmorra. Dije que yo iba más preparada que un bonjour. ¡Lo dije! Más preparada que yo. Ahora, entramos de este lado. Y continuamos dándole la vuelta a esta vaina. ¡Sparky! ¡Sparky! ¡Sparky siempre me alumbra! Él es un sol. ¿Y en esto? ¡Ay! Tengo hambre. La idea en la que yo iba... ¡Pip! Ya todo me parece igualito. ¡Yani Pals! ¡Ay! Esto se está saliendo de control. ¡Zito! ¡Ay! Gran jefe. Megalodon. Y por aquí. Ve por aquí si no habíamos estado. Mi candelabro portátil. ¿Dónde está mi Sparky hermoso? Es como si entraras de uno, salieras de otro y así sucesivamente en el sentido contrario. Y dice... ¡Cofre! ¡Pan! Lo que necesitaba mi vida. ¡Comida! Y por aquí ya no hay más manada. Ni siquiera resfriado. Y con esto se terminó la mazmorra. Y Spark tenía hambre y se acabó la comida y yo ni el pan lo probé. Ya me devuelvo y salgo de aquí. Me gustaría llevar muchas más cosas, pero es que el peso no me lo permite. Voy, 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 voy. Creo que era por aquí, ¿no? Ni descachada que yo fuera. ¡Sí! Encontré la salida y por ahí no puedo salir. Estoy perdida con mi soledad, perduda, muy perduda, exageradamente perduda. Como por variar, Spark, siempre me pierdo contigo. Es más, no hay un episodio en el que no me pierda contigo. Siempre me pierdo. Pa' todo. Que una cosa, que la otra, que me perdí. ¿Y qué tal es con quien estaba con el Spark? ¿Y qué? ¿Cómo era? No, pues, que con el Spark nos perdimos. Sin querer queriendo. Sucedió. Porque es que Spark es bueno para que uno se pierda. Me volví a meter donde no debía meterme. Y ajá, pues, aquí estoy. Dándole vueltas a la vida. ¿Sabes qué es lo curioso, Spark? Que matamos al boss, al mini boss. Y no veo más pals. Qué raro eso. ¿Qué le pasó a los pals? Se desaparece todo. Lo acabas todo. No queda ni la sonrisa. Esto tiene cara de que hay cofre por aquí. Pero no. El cofre torado. 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 Una llave de cobre. Monedita. Y pals. Esferita de pals. Ya podemos decir que revisamos todas las... La mazmorra. La, 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 la. La, 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 la. Lo presiento. Mira, mis corazones sonadas no fallan. Y ya me estoy muriendo de hambre. Entonces tiene que funcionar mi corazón nada. Hazme caso y verás. Por aquí hará. No. Otra vez volvimos. ¡Ah! ¡A la iglesia! ¡Esto no puede ser! La encontramos. ¡Yeah! Sparky. Confía más en mí. Necesitas confiar en mí. Mira, llegamos a este punto. Y de aquí nos podemos ir derechito así. ¡Fu, fu, 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 fu! Espérate. Encontramos la puerta. Vas a ver. Yo sé dónde queda la puerta. No es cierto. ¿Cómo que no era por aquí? Me estoy desesperando, Sparky. Ya me estoy desesperando. No encuentro la salida de esta puta mazmorra. ¿Dónde está la mazmorra? Digo. O sea, sí estoy en la mazmorra. Pero ¿dónde está? Ya no sé ni qué decir. Ya no sé dónde qué decir. Esto ya no tiene sentido, Sparky. Creo que es para allá. Ya no sé ni qué pensar. Sí, yo creo que es por acá, Sparky. Ya lo tengo previamente calculado. Esta corazonada no va a fallar. Tenlo por seguro. Sparky, te lo dije. Mira, mira, mira. Digamos. Denme fe. ¿Sí ves? No me tenías fe. ¿Eso te pasa por no? Oh. ¿Estás vivo? Tenemos que salir de aquí o nos vamos a morir. ¡Oh! Me he hambre. Eso, 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 eso. Encontramos la salida. Vamos a vivir. Vamos a vivir. Vamos a vivir. Vamos a vivir. Impresionante. Vamos a vivir. Vamos a vivir. Wow. Y así terminan los poderes. Bueno, yo necesito Y vamos a este Yo creo que sí Vamos a esta Y vamos a ir consiguiendo vallas Igual ya todos se recuperaron Estamos viendo en el sentido contrario y viceversa Entonces tenemos que hacer así Buscar la forma de subir Y ir hasta ese puentecito que hay Llegando al puentecito Fiumfium Fuafua Comida Y breve, nos fuimos Pero esa va a desaparecer Y yo con hambre es que no puedo Y tampoco veo vallas Yo creo que va a tocar ir por este caminito Ojalá que ya vayas en el camino Si no hongos, porque qué más hacemos Tocará tragar hongos Porque ustedes son unos tragones Que se le quitan a uno la comida también Será que puedo comer hongos Ay, sí, sí puedo Por lo menos estoy salvada Llenémonos de hongos Y lo que encontremos en el camino Más fresas de estas Y ahí nos vamos con el jefe Que ese yo sé que nos lo cargamos de una No le vamos a dar ni siquiera la sonrisa No hay más vallas Y vamos a donde tenemos que ir Nos cargamos lo que tengamos que cargar Entonces, nos vamos por acá Que tiene que aparecer Wow, eso qué es Eso yo no lo tengo Ven aquí Eso qué es Nivel 11 Yo creo que es esta La que va andando por ahí Sí, es ella Es ella Suave, bebé Suave, suave, suave No le di, no le di, no le di Uy, 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 quieta Ahora me va a pegar más duro Uy, no Pero, ¿cómo? ¡Victoria! ¡Contrajece! Uy, 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 uy ¡No! ¡Óyeme! ¡Purecito! O sea, ese nero ¡Oh! Ok Ojalá que sus ídolos no piensen que Lo bote de un precipicio a propósito Y quise Difamar su cuerpo Porque no es verdad Ok Uy, sí Un cofrecito Un cofrecito Flechas y medicina Esa medicina será para Cagarme la vida Ahora sí Tenemos que volvernos a la casa Porque tenemos ruptura Queda el pingüino ese Que ese Que ese le tengo en la mira Bendito pingüino Ese pingüino Ese pingüino Ese pingüino le tengo a su guardao Yse pingüino le es Una mirada de un poco Gracias.